Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video hoy quiero hablarles acerca de la IGO o oferta inicial de Gain Que es otra forma en la que podemos participar del mundo cripto Para entrar en contexto, ya sé que hay algunas abreviaturas que para muchos serán desconocidas Para otros ya la manejarán, pero la idea es unificar el conocimiento Y lo quise resumir aquí en esta tabla Nosotros hemos escuchado de las ICOs, que son ofertas iniciales de criptos Esa es la mejor definición, y eso es lo que dice el acrónimo Las IDOs son Initial Dex Offering o ofertas iniciales de exchanges descentralizados Las IEO son Initial Exchange Offering o ofertas de exchanges iniciales Los exchanges, recuerden que cada uno de los exchanges centralizados y descentralizados Manejan su propio token con el que se pagan los fees por las transacciones o las operaciones Que se realicen dentro de cada uno de ellos, sea centralizado o descentralizado Cada uno tiene su token y esas son excelentes alternativas para apostarle a un exchange grande Como Binance, ellos tienen la BNB, KuCoin, tiene su propia KuCoin Shards Y por ende todos los exchanges centralizados manejan su propia cripto Y los exchanges descentralizados igual Tenemos ahora la IGO, que es la Initial Game Offering, que es de la que les voy a hablar en el día de hoy Son ofertas iniciales de videojuegos basados en blockchain Y las INO, que son las Initial NFT Offering o ofertas iniciales de NFTs O tokens no fungibles Entonces, estas abrigaturas es importante tenerlas claras Porque nos permiten tener acceso a oportunidades Que no están disponibles todo el tiempo ni para todo el mundo Por eso hay que estar informados Recuerden que la gran mayoría de estas oportunidades de ICOs, IDOs, IEOs, IGOs y INOs Se lanzan a través de algo que se llaman los Launch Path Entonces, si tenemos acceso al Launch Path Donde se están lanzando algunas de estas opciones Pues vamos a poder acceder a precios de oferta inicial Yo lo decía en algún video Que esto es como cuando usted tiene el acceso a comprar un lote O un apartamento sobre planos Digamos un lote Usted se enteró que en 10 años van a construir un centro comercial en esa zona Y usted puede comprar hoy un lote Eso es una oferta inicial de mercado inmobiliario O de lotes, por decirlo de alguna manera Igual aquí pasa Son ofertas que solo pasan una vez que se tiene la oportunidad de poder comprar a precios de oferta O de planeación o comienzo de realización de un proyecto Por eso aquí se utiliza el término Initial y Offering en todos Son ofertas iniciales de Cryptos, Dex, Exchange, Centralizados, Juegos y NFTs Entonces ya para entrar en materia Binance lanzó en noviembre del año pasado Este proyecto Que es Initial Game Offering De Gaming NFTs Entonces es el primero y el más grande plataforma La primera y la más grande plataforma de trading Para Gaming NFTs Y aquí tienen su propio Launchpad Como lo vemos acá Entonces está genial Porque podemos enterarnos De cuáles son esos proyectos de videojuegos Que están en curso Haciendo fila O están empezando A encontrar los vehículos Y las alianzas Y las ayudas Para salir a feliz término Y ver la luz Y lanzarse Y pues obvio Binance es una plataforma excelente De lanzamiento Porque es el Exchange centralizado Más grande que existe El de mayor volumen El más conocido El que tiene más usuarios Entonces Ellos Muy inteligentemente Justin San El dueño de Binance Está creando Launchpad Dentro de Binance Entonces ya vemos Que hay Launchpad Para IDOs Ya hay Launchpad Para IGO Que es esta Categoría De la que les estoy hablando hoy Y Crean lo que van a estar Ya tienen NFTs También Entonces Ya están metidos En todas las grandes categorías Metaverso También ya lo están trabajando Entonces Básicamente ¿Qué es esta Este Launchpad? Pues aquí vamos a tener Ofertas iniciales De videojuegos Que son Assets NFTs Que van a permitir Pues desarrollar Proyectos de videojuegos Y se van a manejar Dentro de Binance NFT Aquí nos muestra Que viene Para este 2022 Dentro de Binance Aquí podemos ver En este Corto video Lo que se viene Esto es un pequeño abrebocas De todo lo que hay Estos son algunos De los EGO Games Que están Dentro de este Launchpad Podemos empezar A revisarlos Y Si nos llama Poderosamente La atención Pues empezar a invertir En ellos Aquí hay algunos Algunos que ya había Mencionado Ligeramente En el canal Como Star Charles Como D-Race Este por ejemplo Es Es un NFT Para los amantes De los caballos Y las carreras Equinas Entonces Ahí hay mucha Para todos los gustos Aquí lo importante Es que Sin City Basado en la En la serie También está presente Entonces aquí Vamos a tener Variedad Para Todo Para tener Pluralidad Perdón Pluralidad Y poder abarcar A todos los gustos De esta manera Pues Tener Adeptos En todas las categorías Y seguidores En En todas Las Líneas De Profundización De los videojuegos Recuerden que hay gente Que le gustan Los juegos épicos Otros que le juegan Le gustan los juegos De aventura De niveles Futuristas Del espacio Etcétera Etcétera Entonces Quería hacer este video Que es muy corto Pero dentro de De Binance Ya van a encontrar Esta Este servicio O el acceso A esta información Ya les hablé También aquí En el canal De Titan Arena Es un excelente Videojuego Play to Air Lo estoy jugando No tan seguido Como quisiera Con mis hijos Pero mis hijos Ya son expertos En esto Y hemos podido Ver como Este proyecto De las IGO Funciona muy bien Y si tomamos El tiempo De analizar Y revisar Las opciones Que ya previamente Han sido filtradas Por Binance Y que están aquí En el Launchpad Pues vamos a tener Prácticamente ya Un terreno avanzado En direccionar Muy bien Nuestras inversiones Es porque Solo los que pasan Los filtros Y cumplen Con todos Los requisitos Y los lineamientos De Binance Van a estar Posteados Acá Entonces Si ya están Posteados acá Es porque Pasaron todos Los filtros Que Binance Les colocó Y no son Proyectos Fakes O proyectos De mala calidad Si de hecho Aquí no No va a llegar Proyectos malos Entonces Prácticamente Podemos decir Que los juegos Que están aquí Listados Van a ser Protagonistas En el mundo Gaming Y ya vemos Como el mundo Gaming Ha roto Todas las expectativas Ha superado Todas las expectativas De inversión Y vemos Como hay Grandes Empresas De videojuegos Que se están Migrando Al mundo Blockchain Y a las NFTs Entonces Podemos estar Ser pioneros Y ser creadores De categoría Junto con Binance En esta En esta nueva Launchpad De 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 las IGOs Entonces Nada Aquí hay mucho Que revisar No No me quiero Extender más La idea es que Tomen el tiempo De revisar Esto dentro De su Binance Si aún no tienen Cuenta En el exchange De Binance Les dejo El enlace Referido Para que Creen su cuenta Usando este Este enlace Para que Obtengan un 15% De descuento En todos Los Fees De sus Transacciones Y pues Todos los Beneficios Que tiene Tener una Cuenta De referido Dentro De Binance De esa Manera Apoyan Al canal Y ustedes También Se benefician No me Quiero Extender Más Les dejo La Información Del enlace En la Descripción Del video Y nos Vemos En la Siguiente Entrega Tener